Hace tiempo quiero decirte al oído que eres única y me estoy enamorando Esperanzas y alegrías has traído que mi mente solo tú estás ocupando Son tus ojos luz del sol resplandeciente son tus labios suaves pétalos y de rosa Son tus manos los remansos que sugieren una entrega apasionada y generosa Son tus ojos luz del sol resplandeciente son tus labios suaves pétalos y de rosa Más igual que te amo yo quisiera saber si tú muy adentro conservas aquel sentimiento que siempre nos unió Hoy te traigo mi canción pa' decirte mi vida que tú eres mi más bello amor, mi consentida Y quiero pedirte que aceptes ser mi compañera por toda la vida Fue muy fácil para ti decirme adiós cuando más yo te adoraba Fue muy fácil para ti decirme adiós cuando menos lo esperaba Lo dijiste y se quedó mi corazón afligido y confundido Lo dijiste y se quedó mi corazón dolorido y sorprendido Así es que te he querido locamente Así es que te he querido para siempre Sonriente, alegre, fina y agradable Preciosa, cariñosa y muy amable Así es que te he querido vida mía Así es que te he añorado noche y día Mi cómplice de amor maravillosa Mi compañera fiel y gran señora Música 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 Hoy estoy entristecido Querido en el fondo de mi alma Pero a pesar de su digo Brindo y que viva el amor Música 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 Música